Escucho la manera que te llamo, escucho lo que tengo que decir No sé si al oír que estoy llorando, que alegra mi manera de sufrir Despacio mi cariño lo perdiste, mataste con tu estilo la pasión Lo poco que quedaba entre nosotros, desde que me enteré de tu transición No pienses que yo sigo enamorada, y olvídate que lloro por tu amor Las veces que mis lágrimas brotaban, lo hacían por el hombre que amo yo Y no eres tú, nunca fuiste tú, nunca pude amarte como él Siempre estuve cerca de su piel Y no eres tú, nunca pude amarte como él Sus besos no faltaron en mi vida Lo siento amor, ya los encontré Así pude lograr sentirme vida, perdón que con tu amor me equivoqué No pienses que yo sigo enamorada, y olvídate que lloro por tu amor Las veces que mis lágrimas brotaban, lo hacían por el hombre que amo yo Y no eres tú, nunca fuiste tú, nunca pude amarte como él Siempre estuve cerca de su piel Y en todo siglo yo también te fallé Y en todo siglo yo también te fallé Y no eres tú, nunca fuiste tú, nunca pude amarte como él Siempre estuve cerca de su piel Él eres tú, nunca fuiste tú, nunca pude amarte como Él Siempre estuve cerca de su piel, no puedo decirlo yo también Te fallé, lamento decirlo yo también te fallé